Che, disculpen la voz, pero bueno, nada, estoy así, posta. Y la verdad me parecía que había algunas cosas para decir, así que después moderaré el uso de la palabra, pero por ahora vamos a decir estas cosas. El sábado, después del triunfo contra Holanda, Messi nos dejó la que para mí iba a ser la frase del Mundial. La frase del Mundial no solo para los argentinos, la frase, la frase del Mundial. Se la dijo al holandés Worst Weighorst, no sé cómo se pronuncia, no me importa tanto, porque la verdad se volvió pacancita. Y lo había estado picanteando muy fuerte este Weighorst y provocando durante todo el partido. Se había quedado incluso después de ser derrotado, a ver si lo hacía engranar después de perder en los penales. Yo creo que quizás con el objetivo de que se quede afuera por ahí de la semifinal o de pasar a la historia como ese que molesta a la figura, que a veces hay gente así. Pero mientras estaba respondiéndole a Taze Sports, él le hacía señas a este Weighorst. ¿Y qué le contestó nuestro capitán? Esto. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Ya nos vamos a meter en todo lo que hubo detrás de esta frase, en sus consecuencias de cara mañana, en el caldo de cultivo sobre el que se monta también, en cómo fue el partido. Eso lo contará Wall y desde allá. Yo me quiero detener en un análisis que se hizo de esta frase y de la actitud maradoniana que creo yo desplegaron Messi en particular, pero el equipo en general, después del partido contra Blanda. Incluyo en esto también a Dibu Martínez respondiéndole a la otra provocación de Van Gaal de decir que Argentina juega con uno menos cuando defiende, porque Messi no defiende, y que los penales estaban mejor ellos porque Dibu estaba en un mal momento. Incluyo también, por supuesto, el topo Gillo que le hizo Messi a Van Gaal en respuesta a estas mismas provocaciones previas. Van Gaal le había dicho poco menos que cagón, ¿no? Cuando sugirió que arrugaba en los momentos importantes en un partido de fútbol de la importancia y de la tensión que esto genera. El análisis en el que me quiero detener salió en La Nación y la nota se tituló de la siguiente manera. Lionel Messi, el futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar. Repito, Lionel Messi, el futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar. Esta nota que La Nación tituló así lleva por bajada otra frase que también está cargadísima de juicio de valor que dice lo siguiente. Más allá de sus aciertos, la selección argentina no es confiable, aunque sabe reaccionar cuando está al filo. Lo malo, el aire pendenciero que salió a la luz ante Países Bajos. Ante todo, primero que nada, déjeme aclarar esto, nada de esto que voy a decir es contra Cristian Grosso, que es el periodista que firma la nota. Primero porque tengo muy buenas referencias suyas de sus propios compañeros, de la gente que yo respeto en el periodismo deportivo, que no es mucha, acaban de escuchar a dos, por ejemplo. Segundo porque lo lapidaron durante todo el fin de semana por esta nota a Cristian Grosso y no está bueno ir a pegarle al caído y yo sé lo que duele en esas cataratas de odio, aunque uno se blinde, apague las redes sociales y demás. Pero tercero y fundamental, porque lo que quiero es discutir la idea, no una persona. Pensar un cacho juntos en torno a la idea de lo popular y de lo vulgar. Porque esa es la clave de pensamiento interesante que deja un título tan fuerte como este. El futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar. Además, lo quiero discutir con la nación, no con Cristian Grosso. Me parece que la nación tiene muchas explicaciones para dar respecto de su rol como parte de la élite, de la formación de sentido común dentro de esa élite y de su relación con lo popular, que es muy importante. Hoy acá Ernesto Tenenbaum definió este como otro episodio más de la grieta. Como si fuera otra vez un reflejo de los chiflados de uno y otro lado que se tiran con de todo aprovechando cualquier excusa. Que eso existe. Hay chiflados de uno y otro lado tirándose con de todo aprovechando cualquier excusa. Lo comparaba Ernesto con Sandra Pita preguntándose si el referi español no sería kirchnerista, algo que realmente es para el psiquiátrico, el referi español kirchnerista, y con comunicadores ultra kirchneristas que se comparan con Messi y con los jugadores. Que en todo caso también tienen que resolver en terapia cómo manejar esos egos incontrolables. Pues imaginate, vos sos un tipo que conduce en una radio que le habla a una parcialidad de población y te comparás con los jugadores. Bueno, nada. En todo caso lo tendrán que resolver en terapia o sufrirlo toda la vida. Yo no niego que esté la grieta como trasfondo. Lo que digo es que ese abordaje que hizo Ernesto me parece algo superficial y reiterativo porque ya hablamos mil veces de la grieta. Yo quiero ir a algo que veo más original que es cómo emerge en ese título el elitismo, el clasismo y la moralina de nuestra clase dominante. ¿Qué es eso lo que expresa el diario La Nación? Ernesto, mi amigo Ernesto, me ha señalado, por ejemplo, la semana pasada cosas que dije acá en el pase que eran exageradas, mal expresadas. Yo lo quiero y lo respeto tanto que puedo tener estos debates al aire y que después él me escribe, nos putiemos y nos caemos de risa y en todo caso él lo vuelva a decir. No, no, por ahí no le parece tan importante. A mí me parece muy importante que esto no parezca un episodio más de la grieta. Es muy, muy curioso que a la misma gente que le parece vulgar Messi, al diario La Nación me refiero, no a Cristian Gross, porque el que titula, el que pone el título es el diario. El que pone el título en tapa después y lo destaca es el diario también. Es muy curioso que a la gente que le parece vulgar que Messi le diga bobo a un holandés no le resulte chocante que Ritondo le haga el gesto de fuki-fuki a Cecilia Moró en pleno recinto de la Cámara de Diputados. Me parece muy llamativo en principio eso. Y eso habla de que ellos que se proponen estar arriba de la grieta en realidad están de un lado. ¿No es vulgar Fernando Iglesias prácticamente en cada cosa que hace? ¿No es vulgar Fernando Iglesias cuando insulta a las mujeres en el recinto, cuando se burla de la gente por su condición física, cuando se toca las partes en público y se acomoda a los huevos, loco? ¿No es vulgar eso? ¿Y a la nación no le resulta chocante? No estoy jugando con la acepción de vulgar, si el vulgo es el pueblo. Yo estoy hablando de lo que todos conocemos como vulgar. El vulgar es ordinario, es bruto, es inculto. Y ahí está la frontera con lo popular. Porque vulgar no es popular. Vulgar es popular en el mal sentido. Hablar de que algo es vulgar es una forma peyorativa de burlarse de algo que puede ser popular o no, pero que uno considera algo despreciable. Y me parece que el problema de nuestra élite es con lo popular, que no puede dejar de considerar vulgar. Siempre. Ese es el problema. Es una élite que no tolera, por ejemplo, votar lo mismo que el pueblo. Y que por mantener esa distancia se termina aliando a veces con sus propios enemigos, con los que quieren saquear el país, incluso la parte de esa élite, de esa clase dirigente, y no dejar ni siquiera las migas que les ofrecen habitualmente a ellos para que sean sus socios menores en el saqueo de los recursos del país. Y ojo, yo no soy un tipo de potrero de los códigos del fútbol. No me voy a hacer, acá no voy a impostar, ustedes me conocen, no voy a impostar, que en el fútbol se juega y se banca a los amigos, que es lo más lindo que hay, que es un sentimiento. No te hablo desde ahí. Hay muchos que lo defendieron a Messi desde ahí, desde ese sentimiento. Entonces, está bien decir, ¿qué mirás? Anda para allá, bobo. Porque él se estaba defendiendo con sus compañeros. Yo no me identifico especialmente con el anda para allá, bobo. Pero sí me jode el que se indigna por esa emergencia de lo popular. Ese pueblo que le salió a Messi de repente, que es parecido al no me faltes el respeto de elegante. Elegante también representa un montón de valores con los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero dice, dejá de faltarme el respeto. Y habla en nombre de una clase a la cual todo el tiempo le faltan el respeto en la Argentina, que es la mayoría. Porque todo lo demás ya le falta a la gente del barrio de Elegante, del barrio de Messi, del barrio de la mayoría de los pibes que juegan en la selección. Lo único que les queda es el respeto. Entonces dice, no me faltes el respeto también. Es cierto que ninguno de, casi ninguno de los jugadores reivindica el ser popular como lo hacía Diego Armando Maradona. Si hubiera más diegos en el fútbol y menos cunagüeros diciendo que está mal el pagar impuestos o que le cobran demasiados impuestos a los futbolistas, poniéndose en el lugar más de millonario que del pibe que sale del potrero de la villa o del lugar de pueblo, quizás sería un país distinto. Pero no todos son el Diego. No todos somos el Diego. Y Messi, un poco, el viernes, empezó a ser el Diego. Por eso me parece que le jodió a determinada élite que considera que lo popular es vulgar. Que siempre lo dio al Diego por las malas razones. No por las cosas que tenía así de criticable. Hay un párrafo especialmente polémico por haber sido escrito en la tribuna de doctrina en La Nación de esa nota que habla de lo vulgar. Dice así, escuchá, Hace algunas semanas consultado Roberto Ayala por estos desenfrenos que no son nuevos en el ciclo, el ayudante de Scaloni le contestó a La Nación. Tenemos jugadores con ese carácter, un carácter que los llevó a donde están. No podemos reprimir ese indio que llevan adentro porque es muy positivo, pero ojo, hasta un lugar, hasta un límite. Y sigue la nota, dice, no hubo un límite, perdieron la línea. Un rebaño con varios maleducados. Y acá emergen varios problemas. Primero, la asimilación del indio con lo irracional, casi con lo instintivo, con lo animal. Esa era la excusa que tenían para matarlos. Decían que eran salvajes. Es algo que percola en el discurso de Ayala. Un poquito está, Ayala, cuando dice, le sale el indio, medio que tira esa, ese sentido común. Pero que el colega subraya sin saber que lo hace en un medio que fue parte activa del saqueo de los indios de la Argentina, de los pueblos originarios. Parte activa del saqueo y la ocupación y el posterior reparto de millones de hectáreas de tierras durante la llamada Conquista del Desierto que hoy siguen ocupando esas familias patricias que fundaron el diario La Nación. Entonces, con cinco o seis generaciones en el medio, ¿entendés lo que están haciendo? Le están diciendo bruto al indio al que desalojaron y se violaron a su mujer y encima quedó que indio es salvaje y no el que violó y mató y se repartió la tierra. Pero lo peor está después en la nota. En la nota en un momento hablan del perfil maradoniano que tantos años se le reclamó a Messi y que tan mal habla, dice el autor, del pedido que le hacemos nosotros a la selección. Y ahí me pregunto yo, ¿está mal ser maradonianos? En serio digo, ¿qué es exactamente lo que está mal de ser maradoniano? Porque hay críticas atendibles para hacerle al Diego, está su relación con las mujeres, está su relación con sus hijos no reconocidos, pero lo de plantarse a los poderosos y protestar contra las injusticias es justamente lo mejor que hay de ser maradoniano. Y no nos quedamos todos recalientes con el referee el viernes, no fue injusto el referee lo que hizo. Es cierto, en otros casos nos beneficiaron, pero este no fue injusto. Mirá, lo dice nuestro Ale Wall en una nota que publicó en tiempo ayer, en tiempo argentino, en el diario cooperativo. Dice, hay un punto de partida de este Messi y es el que habló de corrupción en la Copa América 2019. A algunos no les gustará, les parecerá pendenciero y respetuoso, extrañarán al Messi silencioso, al que no respondía, pero este es el contexto en el que emerge el Messi de Qatar. La rebeldía es el motor de la belleza de su fútbol. Y sigue Wall, a los 20 y pico le alcanzaba con la fuerza de su cuerpo joven. Sus momentos de más brillo ocurrían en el Barcelona, en una estética que tenía que ver con lo preciosista, un fútbol de Gaudí, como la sagrada familia que tiene tatuada en un brazo, quizás más lejos del arrabal argentino. Pero Messi también se llevó Grandoli, su club, su barrio y su lenguaje de Rosario a Casteldefels. Y también es verdad, como dice Wall, que hace falta creérsela un poco, que esa mezcla de fútbol y arrogancia trajo a la selección hasta acá. Fijate vos, el Dibu Martínez gritándole a los colombianos, el mirá que te como, eso es también lo que los puso a los pibes de la selección en las semifinales. Y puede haber alguna exageración, pero hace falta esa actitud para enfrentar a selecciones que desde lejos te ningunean, te rigorean, te minimizan contra jugadores y entrenadores que todo el tiempo dicen que tienen muchísimas más guitas, muchísimos más recursos, como hizo el propio Mbappé. Mbappé dijo que los sudamericanos no juegan en competiciones a su nivel. Y bueno, para eso hay que agrandarse, para enfrentarse a eso hay que hacer como el Diego, sacar pecho, enfrentar a los poderosos, denunciar sus injusticias y ¿sabés qué? De a ratos cuando se zarpan decirles mirá, anda para allá, Hugo. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich.